Tuvieron que pasar más de 100 años para que en México se dijera sí a la reelección. Con las reformas constitucionales hechas en 2014, se eliminó esta prohibición histórica que impedía la reelección consecutiva. Aún permanecen las excepciones para gobernadores y presidentes de la República. Sin embargo, en el 2018, por primera vez, alcaldes y diputados podrán reelegirse, ya se nota el movimiento a nivel nacional. Y en Aguascalientes, según los números dados por medios de comunicación, al menos la mitad de los diputados buscarán la reelección en el Congreso de Aguascalientes y, sin duda, también un importante número de alcaldes. Este cambio en el sistema político mexicano tuvo varios argumentos durante su discusión. Uno de ellos es que la reelección se convierte en una verdadera y permanente herramienta de rendición de cuentas de los funcionarios ante los ciudadanos. Y es que ahora, quienes busquen la reelección podrán ser juzgados y los ciudadanos podrán hacer un análisis no solamente de las promesas que tengan en campaña, sino de revisar el trabajo que han realizado actualmente en sus cargos. Hoy la discusión, sin embargo, se centra en si quienes aspiran a buscar la reelección deben o no separarse de sus cargos para hacer una campaña. Esta discusión ya llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un debate entre los ministros que analizaban precisamente una legislación de Yucatán que no ponía como requisito la separación del cargo para los diputados que buscaran ser reelectos. Los ministros defendieron el hecho de que no deben de separarse de sus cargos. Y el principal argumento es que los ciudadanos que estén analizando el trabajo de diputados o de alcaldes no podrán tener elementos si es que ellos se separan de sus cargos. Ante este caso, hay seis desfiladores en Aguascalientes que interpusieron un recurso. Según ellos, no es para evitar separarse del cargo, ya que probablemente buscarán la reelección, sino para que se clarifique si deben o no separarse de su cargo 90 días antes, como lo marca el Código Electoral. Hay varias encuestas a nivel nacional donde gran parte de la población se dice en contra de la reelección consecutiva. Sin embargo, no debemos ver la reelección como un cheque en blanco. Hoy más que nunca, los ciudadanos tenemos herramientas para razonar nuestro voto, para comparar las propuestas, pero sobre todo para realizar el ejercicio de quienes hoy ocupan cargos de elección popular y decidir si con base en su trabajo nos han dejado a deber a la ciudadanía. Esperamos sus comentarios en esta sección de la Jornada Aguascalientes con este tema de la reelección. Mi nombre es Anayeli Muñoz. Muchas gracias. Anayeli Muñoz.